interesante. Grávenos, don David. El presidente López Obrador advirtió en su conferencia de prensa mañanera que en la oposición dicen que no van a aprobar ninguna de sus reformas y pues que eso simple y sencillamente perjudica al pueblo. Invitó a los legisladores del preanredé que mejor no vayan a las cámaras, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, sino que nada más pidan licencia y eso sí, no cobren. ¿Y esto por qué lo pide? No, no porque el presidente quiera bloquear, que es con lo que seguramente van a salir los conservadores ahora. Marina Gómez del Campo a inventar este tipo de fakes como la credencial falsa que publicó en sus redes sociales, que presuntamente le pertenecía al presidente López Obrador y que era del clavillazo Enrique Ochoa Reza. Un fotomontaje de como los que le gustan a la oposición, como los que les gustan a los de la ultraderecha. Seguramente van a salir con que el presidente hoy en la conferencia de prensa mañanera le está buscando bloquear y evitar que los grandes diputados de la oposición no se presenten para que para que queden sus reformas. Pues miren, ya lo sabe usted que está más informado, tiene una conciencia política muy distinta. Para las reformas constitucionales se requiere de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión. Y esto simple y sencillamente no se puede conseguir con la estructura en estos momentos de la Cámara de Diputados, que en efecto tiene mayoría de morena, pero en una mayoría absoluta. No tiene esas dos terceras partes de la Cámara de Diputados y por eso se quedan así. Voten en contra o no voten los diputados de oposición, estos que han sido, que hemos señalado nosotros como traidores a la patria precisamente por oponerse a políticas que van a favor del pueblo y que están en contra, que están en contra del pueblo. Disculpe usted, por oponerse a políticas que están a favor del pueblo y en contra de los intereses de las empresas energéticas. Estos señores voten a favor o no voten, pues no pasa nada. Así de sencillo. Lo que necesita Morena, sus aliados, es que se obtengan los votos suficientes para que se consiga una reforma constitucional, como las que plantea ahora el presidente López Obrador en materia electoral y de la Guardia Nacional. Así que antes de que empiecen con sus cosas, de que tienen ahí al presidente bloqueándolos, no, simple y sencillamente dice, a ver, si todos van a votar en contra, ya ni se presenten a la Cámara de Diputados, pero eso sí, no cobren, no hagan perder el tiempo a la gente, pues. Así, así de sencillo. Eso es lo que le pide el presidente. Pues vamos a este tipo de diputados. Y miren, nos vamos a ir a la pausa muy, muy corta. Hay mucho que cortar, hay mucho que restablecer, hay mucho que reagrupar ante el programa en forma ya de sin censura, el cual comienza en cuestión de minutos con mi compañero y amigo Vicente Serrano. Con él vamos a estar yendo unos momentos más. Si en efecto la conferencia de prensa mañanera está, híjole, tomando ya cada vez más tiempo en los planteamientos. No es que nos estemos quejando, es precisamente por el cambio de ediciones que hacemos aquí, por eso es que se lo estamos explicando y por eso es que no nos da a veces tiempo siquiera de continuar con los reportes que tenemos acerca de la conferencia de prensa mañanera. Queremos regresar con usted en unos minutos más, así que aguántenos un ratitito, vamos a ir, como le digo, a reagruparnos, a subir los videos que nos faltan de la conferencia de prensa mañanera y regresamos en unos momentos más ya con mi compañero y amigo Vicente Serrano. Regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado, en breve estaremos de regreso en Sin Censura.